En Warhammer 40.000 existió un marine de los lobos espaciales llamado Hager, el cual poseía un metabolismo que procesaba la comida de manera casi instantánea, por lo que esto generó un enorme apetito. Comiendo montañas de comida y bebiendo tanta hidromial como podía, esto hizo que creciera a un tamaño desorbitante, aunque gracias a su cuerpo mejorado, toda esta comida no se convertía en grasa, sino en músculos, ganándose el apodo de Hager, la montaña. Con una armadura modificada especialmente para él, era tan fuerte que podía detener a marines espaciales con solo una mano, levantar las armas más pesadas del imperio y arrojarlas sin sudar una sola gota, destruyendo a Tretnaus de un solo golpe. Murió al proteger a Ragnar Black Mane de un terrible hechicero, recuperando la lanza sagrada de su primarca y salvando a todo su capítulo. El propio Ragnar colocó el cuerno de beber de Hager, su posesión más preciada, en el gran salón de los héroes, siendo ahora una reliquia sagrada para todos los lobos espaciales.